Como es costumbre, todos los domingos familiares de Omaira tienen una cita muy especial en el cementerio municipal y es la de visitar a su ser querido, quien hoy se encuentra en este lugar por culpa de la violencia. Pero se llevaron una gran sorpresa al descubrir que la lápida que habrían comprado con tanto esfuerzo fue robada. Preocupadísima porque este cementerio de la resurrección, a pesar que tiene vigilancia, se han robado la lápida de mi hijo Jorge, que con mucho sacrificio, por tener mi tumba bien arregladita, con sacrificio se hizo todo eso. Se va días de semana, ahí estaba la lápida. El domingo nos encontramos con la sorpresa de que no estaba la lápida. Entonces es un llamado que yo le hago, como si es del municipio, qué pasa con esa vigilancia. Hoy no entienden cómo la delincuencia haya llegado hasta el punto de robar objetos como estos, que según ellos se juega con el dolor de una familia, ya que es la única manera de estar más cerca de su ser querido. Además, las personas encargadas de la vigilancia no dan razón. Así como se roban una lápida, se pueden robar un cadáver y los vigilantes no dan razón de nada. Entonces esa es mi preocupación, porque esto para mí es duro, porque a mi hijo me lo mataron en Montería, y ese es un recuerdo muy grande para mí. Y con mucho sacrificio se mandó a hacer esa lápida. En Cubota, en el fotoestudio Amparito, 150 mil pesos. Bueno, que dice que 150 mil pesos no es nada, pero para mí sí es bastante, porque es mucho sacrificio lo que yo tengo que hacer para eso. Más que un valor económico, es el valor sentimental que representa para la familia. Para mí esa lápida tiene mucho valor para mí, y para mis hijos también, que son sus hermanos. Entonces yo hago ese llamado, que estén más pendientes de la seguridad ahí, estén pendientes de quién entra, quién salga, porque muchas veces nosotros entramos, los vigilantes no se asoman. Cuando lo ven pasar uno con una pala, ahí sí van y dan una vuelta a ver qué está haciendo uno. Hoy hacen un llamado para que situaciones como esta no se vuelvan a presentar, así como que se preste mayor vigilancia en este Campo Santo.